El martes, Venecia padeció sus peores inundaciones en 53 años, cuando llegó a 187 centímetros. El 4 de noviembre de 1966 había llegado a 194 centímetros. El agua invadió iglesias, museos y hoteles de esta ciudad incluido en el patrimonio mundial. Museos como el Guggenheim pensaron abrir el viernes pero cambiaron de idea cuando vieron las previsiones meteorológicas. Inundación afecta al turismo en Venecia. Es impresionante ver esto, caminar y tener el agua a la altura de la rodilla, decía Oscar Calzada, un turista mexicano de 19 años. El ministro italiano de Cultura, Dario Francescini, que estuvo en Venecia el viernes comprobando los daños, estimó que las obras de rehabilitación serán considerables. Según él, más de 50 iglesias resultaron dañadas. Todo lo que teníamos en el sótano se perdió, lamentaba Luciano, empleado de una tienda en la Plaza San Marco. Venecia recibe al año unos 36 millones de turistas, 90% de ellos extranjeros. Los hoteles de la ciudad han comenzado a registrar anulaciones en sus reservas para las fiestas de finales de año. El alcalde de Venecia anunció la apertura de una cuenta bancaria para todos aquellos que, en Italia o en el extranjero, quieran hacer donaciones y contribuir con los trabajos de rehabilitación. Venecia, lugar único, es patrimonio de todo el mundo. Gracias a su ayuda, la ciudad brillará de nuevo, dijo el responsable en un comunicado. Sería pecado no volver a ver estos lugares, creo que todo el mundo debería sacar la billetera, opinaba Nicole Rigetti, una tulista italiana. El jueves por la noche, el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte aprobó la declaración de estado de emergencia en Venecia y anunció que se dedicarían 20 millones de euros a las obras más urgentes.